La ocupación política, se denuncia la gentrificación de los barrios de Barcelona y sobre todo la especulación con el suelo. Este no es un problema, tenemos este problema que no es un problema, es una denuncia, como otros solares y edificios públicos que están siendo utilizados por el ayuntamiento de ahora, que es Junts para Cataluña, para especular. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué opinan de este desplegamiento? ¡Venimos a saludar los dispositivos! ¿Qué opinan de los dispositivos policiales? ¿Qué opinan de la habitación a Barcelona? ¿Qué opinan de la gente que no está llar? ¿Qué opinan de la habitación? ¿Quant ha costat aquest dispositivo per defensar els especuladors? ¿Qué opinan de los bomberos? 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 No opinan de los bomberos. ¿Qué opinan de los bomberos? ¿Qué opinan de los bomberos hoy aquí? Yo soy el presidente del distrito y quería ver cómo estaba la situación... ¿Estás satisfecho con...? No, no, no. Tengo que ver cómo está la situación.